Muchas son las dudas de las personas con respecto a si donde vive, cuál es la restricción vehicular que se aplica por el COVID-19. Por esa razón, aquí en TV Sub Noticias le contamos cuál es la situación según el cantón donde vive en la zona sur del país. Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa y Cotobrú se mantienen en alerta amarilla, por lo tanto se continúa aplicando la misma restricción vehicular. En estas se transitan desde las 5 de la mañana y hasta las 7 de la noche, los vehículos excepto los que terminan en las placas según el día. Los lunes no circulan los carros y motos cuya placa finaliza en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0, mientras que después de las 7 de la noche la restricción es total. Casos muy diferentes son los cantones que tienen alerta naranja. En el caso de la región Brunca están Corredores y también Golfito. La restricción aquí es total, es decir, las 24 horas. Solo se permite la circulación de vehículos según la placa para el abastecimiento de alimentos y servicios de salud. Los lunes circulan las placas 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Hay dos tipos de restricciones que se está dando el Ministerio de Salud. Recordemos que Corredores y Golfito están alerta naranja. El resto de la zona sur, hasta Pérez y León, lo que es Cantón de Osa, mantenemos alerta amarilla. La alerta amarilla se mantiene la restricción a como se ha estado manteniendo anteriormente. El único cambio que se ha dado es en alerta naranja, como está Corredores y Golfito. Eso está en cierre las 24 horas. Ahí solamente, el día de hoy, el día de hoy, solamente en los cantones que tienen alerta naranja pueden circular 1 y 2. Como Golfito y Corredores. Como Golfito y Corredores. Exactamente. Tengamos entendido que del puente del río Esquinas, en kilómetro 40, que estamos hablando de ruta 2, kilómetro 301, 300 más o menos aproximadamente, si no me equivoco. De ahí, por pasado, ya pertenece el Cantón de Golfito. Ahí solamente pueden circular las placas 1 y 2. Aquí es todo lo contrario. Estamos en alerta amarilla, más bien las placas 1 y 2 no circulan. Y posteriormente, entre semanas, como se ha estado manejando la restricción vehicular aquí en la zona. Eso para que tengamos claros. En un lado pueden circular, que es en la zona naranja, en otro lado, zona amarilla, no pueden circular ese tipo de placas. Cabe indicar que la carta para los trabajadores se aplica para los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento, habilitados por el Ministerio de Salud. Una emergencia médica o bien también una cita médica son excepciones. En el caso de la cita debe contar con el comprobante. Hay excepciones si necesitan ir a trabajar. ¿Cómo? Hay compañeros, porque casi todo el mundo tiene vehículos, muy bien transporte, pueden utilizar el convenio uno de otro. Hoy te jalo, mañana hay el tejalo. Y para que puedan hacer, porque no hay transporte público que lo generen. Ya cuando hay una persona que está efectivamente largo y no dentro del transporte público y es el único que viaja de la zona, pues obviamente hay su excepción para ir a su trabajo, al lugar de trabajo. En la página en Facebook del Ministerio de Obras Públicas y Transportes publican la información necesaria si tiene dudas sobre la circulación vehicular.